¡Ey! Malcom, estamos aquí en el South Festival presentando Detective Touré. Cuéntame cómo ha sido esta acogida, cuáles son tus expectativas de esto. Expectativas, ojalá lo reviente, ojalá tenga mucha audiencia y la gente le encante. Esa es la expectativa máxima de cualquier artista que crea. Respecto a mí, orgulloso, fascinado, encantado. Cualquier adjetivo que te diga superlativo va a ser poco. Cuéntame un poco sobre tu personaje en esta serie, tan particular, tan innovadora en realidad. Esa es la palabra, innovadora. A ver, Touré es un personaje que no se aleja mucho de otros que he hecho, pero sí que completa otros que he hecho. Por primera vez en mi vida creo que he tenido un arco entero en el que he podido decidir, he podido jugar, he podido quitar y poner y sentirme a gusto. O sea, eso es maravilloso. Es un tío muy inteligente, es un tío muy avispado, tiene mucho carisma, es un tío que conoce y sabe dónde está en cada momento, que es una cosa muy importante para vivir y sobrevivir en un país que no es el tuyo. Y sobre todo un tío que acoge, es un tío muy acogedor, y a mí eso me gusta mucho de él. No reconoce las fronteras, los puentes, el no puedo estar aquí porque quedo mal, en esta fiesta no me metería porque no voy de etiqueta. Él rompe barreras y ya está, le da igual estar en Guecho que estar en San Francisco, que es un barrio multicultural. He estado hablando con tus compañeros, uno de ellos es tu antagonista y Ciar, en cambio, es tu compañera. Cuéntame un poco esta relación que tienes con ellos dentro de la... Pues Ciar, que es el personaje, hace el personaje de Charo, es la primera persona que confía en Turé, pero por circunstancias, porque el barrio ese es muy chungo, es un barrio muy chungo, entonces no se atreve a meter ahí a un detective porque ya lo metió y le robaron hasta los calzoncillos. Entonces decide coger a alguien del barrio y ahí empieza un poquito el periplo con Turé. Y luego Turé también la utiliza a ella para ciertas cosas y está muy bien la relación. Y con respecto al personaje de Úrcola Zabal, que es el personaje de Echebe... Decía que es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza... Para mí la realidad supera la ficción, o sea, yo he visto cosas muy feas, o sea, no, no, pero en este caso creo que él está muy bien, está muy, muy, muy... Está muy bien, Urko está muy bien, el personaje es muy... Sí, es un bulldog al principio que acaba de convirtiéndonos a lo mejor en un caniche, ¿no? ¿Cómo se llaman los perros todos chiquitillos que tienen los pomedalias o no sé qué? Sí, los blanquitos. Esos que son como espuma todo, pues más o menos. No, está muy bien porque hay también un arco, hay... La serie se lleva muy bien porque tiene, cuenta muchas cosas, pero son cosas reales, o sea, hay momentos de reuniones vecinales que sacan temáticas o problemáticas sociales que están muy bien, el tema de los alquileres, se habla de muchas cosas en la serie y es una serie que creo que engancha, engancha mucho. Lo que más ha pasado con toda la gente que me ha entrevistado y la gente que lo han visto, los periodistas y demás, coinciden mucho en... Es una pasada, es una cosa increíble, no está mal. No he escuchado nunca, no está mal. Ya me conformaría con un no está mal, pero sin embargo es como, guau, qué maravilla, qué cosa más guay, cómo mola, ¿no? Parece que no se lo esperaba a nadie. Sí, sí, yo de hecho lo hablaba antes con Iziar, es una propuesta nueva y que llega en 2024, cosa que me parece sorprendente que a día de hoy todavía es como que sea sorprendente esa noticia, ¿no? Sí, bueno, yo siempre digo que nunca es tarde, ¿no? Dicen. Nunca es tarde, sí, pero guau, ¿no? Sí, sin duda, o sea, sobre todo cuando eres un profesional y lo vas viendo año tras año y nadie hace nada. O sea, yo llevo veintitantos años de profesión y lo he ido viendo, viendo, he escuchado cosas, ¿no? De repente te dicen, no, esto cambiará en el 2000, llega el 2000 y no cambia, en el 2010 llega y no cambia, ¿no? O sea, son cositas que vienen bien, o sea, viene bien ahora que se haga porque hay que hacerla y creo que además abre mercado a todo el mundo y todo el mundo gana. Yo creo que cuando hay diversidad, todo el mundo gana. ¿Por qué? Porque las escuelas de arte dramático se van a llorar de gente diferente. La gente se va a apuntar. Mucha gente querrá ser Arturé o, yo qué sé, o Malcom, o no sé qué, Emilio Guale, Borewica, Alberto Jolie, no sé. De repente cuando tú ves gente que se parece a ti, también quieres hacer lo que están haciendo ellos. Y quieres llegar a ellos también. Eso que genera, pues que la gente que es como tú, pero que no quiere dedicarse a esto, pero sí verlo, dice, voy a verlo porque son como yo también. O sea, hay una diversidad que crece y crece todo, crece el mercado. Y una representación al final, porque es que es el día a día. Totalmente. Mira, yo cuando era pequeño tenía que buscar a los negros importantes, por ejemplo, a Gareth Morgan. Yo te digo, ¿quién es Gareth Morgan? Tú no sabes quién es. Claro, porque es negro. Gareth Morgan fue el inventor del semáforo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo cuando era pequeño, de repente era para buscar gente negra importante, tenía que ver series como El Príncipe de Bel Air o Steve Urkel, porque reivindicaban alguna vez la cultura negra, tal, no sé cuántas, tal. Ahora no hace falta porque tenemos Google. Pero sí que es verdad que ha habido un paso del tiempo en el que yo pensando, reflexionando, digo, para yo reconocer lo que hace la gente como yo, lo tengo que buscar. Para que yo reconozca a, no sé, Steve Hawkins, cualquier blanco que haya, cosas importantes, lo tengo ahí. Vale, entonces yo creo que si se invierte un poquito o si se iguala un poquito la cosa, es bueno para todos. Y la gente crece con más orgullo, con más todo, ¿no? Con más naturalidad, con más igualdad y con más todo. Sobre todo los niños y niñas que lo vean, que al final, eso es muy importante tener esa representación de esos colectivos que al final, pues no aparecen o que están ahí, obviamente, en la sociedad. Se invisibilizan, en plan de si no estás en la foto no existes, aunque luego estés detrás, haciéndola tú. Creo que es positivo para toda la sociedad. Hablaba, bueno, le preguntaban a José Pastor en la rueda de prensa sobre si tenía miedo de que se generase un debate a favor o en contra, en realidad, de, bueno, pues de esto que es el día a día. O sea, no sé, ¿tú cómo afrontas esto? Si lo afrontas con una perspectiva de, me gustaría que se genere un debate para ver hasta dónde puede llegar realmente esta hipocresía. A mí no me importa la opinión de nadie. Lo digo completamente, o sea, quiero decir, hay gente que tiene que desaprender cosas malas, pero no está dispuesta. Ese tiempo no lo va a invertir en ellos. Creo que la gente que se mete en la vida de los demás es porque su vida es muy aburrida. O sea, que inviertan su tiempo en los demás es absurdo. No tengo ese tiempo como para decir o desdecir y tal. Es una serie, es un entretenimiento, es ficción, que la gente lo vea y ya está. Que se pongan nerviosos, que se lo haga ver. Incluso mejor, ¿no? Y mejor, bueno, claro, mejor. Que se pongan nerviosos. ¿Qué voy a decir? Pues oye, no tenemos hecha de estreno, pero estamos pendientes ahí de ver cuándo... Prontito, muy prontito, muy prontito. ¿Prontito, prontito? Prontito, muy prontito, muy prontito. Solo puedo decir hasta ahí puedo leer. Pues oye, ya es mucho porque nadie me decía nada. O sea, que con ganas, con ganas y mucha suerte y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.